El cuento de Ariel Ariel era una sirena, pero lo que más deseaba era poder vivir en el mundo humano, cerca del príncipe Erick. Ariel fue con la bruja del mar. Ella convirtió la cola de Ariel en un par de piernas, a cambio de su bella voz. Ariel sería humana durante tres días. Si Erick no la besaba antes de que terminara el tercer día, volvería a convertirse en sirena. Pero Erick y Ariel lograron liberarse del hechizo de la bruja del mar. Se casaron y vivieron muy felices. El cuento de Bella Bella vivía en una aldea con su padre, Mauricio. Un inventor que siempre estaba creando cosas interesantes. Bella amaba y admiraba a su padre. Cuando él desapareció, Bella, que era una joven valiente, salió a buscarlo. Bella encontró a su padre en el castillo de la bestia. Bella, su padre regresó a casa, pero Bella tuvo que quedarse en su lugar. Al principio, Bella le temía a la bestia. Después de un tiempo, Bella se sintió más cómoda en el castillo y hasta llegó a agradarle la compañía de la bestia. Bella y la bestia se hicieron buenos amigos. Cuando Bella se enamoró de la bestia, él volvió a convertirse en príncipe. Y desde ese entonces, Bella y su príncipe vivieron muy felices. El cuento de Blancanieves Blancanieves era una princesa amable y bondadosa, que vivía en una cabaña con los siete enanos. Blancanieves había huido del castillo por la malvada reina. Estaba celosa de su belleza y bondad. La malvada reina engañó a Blancanieves para que mordiera una manzana envenenada. Los siete enanos estaban muy tristes. Pero llegó el príncipe y despertó a Blancanieves con su primer beso de amor. Y juntos vivieron muy felices para siempre. Cuento de la Cenicienta Cenicienta es una jovencita encantadora y bondadosa, a quien le gustaba soñar. Cenicienta trabajaba día y noche para su madrastra y sus hermanastras, que la trataban muy mal. Cuando el rey envió una invitación para el baile real, no permitieron que Cenicienta fuera. Cenicienta, la malvada hermanastra, destruyeron su hermoso vestido. Pero el hada madrina de Cenicienta vino a rescatarla. Con su magia creó un bello vestido de noche para Cenicienta y convirtió una calabaza en carruaje para que fuera al baile. Cenicienta conoció al príncipe en el baile y se enamoraron a primera vista. Cenicienta bailaron juntos toda la noche. Era un sueño convertido en realidad. El cuento de Jazmín Jazmín era una princesa y vivía en el palacio real. Según la ley, Jazmín tenía que casarse. Pero ella no estaba enamorada. Cuando el padre de Jazmín insistió en que se casara, ella decidió escapar y su fiel amigo Raja le ayudó. Jazmín conoció a Aladín en el bazar con la ayuda del genio. Jazmín y Aladín se enamoraron. Pero a Raja le tomó un poco más de tiempo de aceptar a Aladín. Finalmente, Jazmín le permitieron casarse con Aladín, el hombre al que amaba. Jazmín y Aladín fueron muy felices. El cuento de la bella durmiente El rey y la reina se les había concedido un deseo. ¡Tener un bebé! Era una princesa y la llamaron Aurora. Las hadas buenas le dieron dones preciosos. El don de la amargada Maléfica fue una maldición. La princesa se pincharía un dedo y moriría. Pero una de las hadas pudo cambiarla. Y Aurora solo quería en un profundo sueño. Las hadas se llevaron a Aurora para protegerla. Pero el hechizo de Maléfica era fuerte. Aurora se pinchó un dedo. Aurora quedó profundamente dormida. Por suerte, el príncipe Felipe rompió el hechizo y despertó a la bella durmiente con un beso. Cuento de Mulán Mulán quería dar honor a su familia. Pero a veces era muy difícil. Un día, el padre de Mulán se enteró de que tendría que ir a la guerra. Mulán se preocupó porque su padre era demasiado viejo. Así que Mulán fingió ser un muchacho. Y se unió al ejército para que su padre no tuviera que hacerlo. Pero resultó difícil, pero Mulán descubrió que era una chica más valiente de lo que había pensado. Mulán se enteró arduamente y ayudó al ejército chino a ganar la guerra. Cuando algunos descubrieron que Mulán era una chica, se pusieron furiosos. Pero Mulán demostró ser una soldada valiosa. La familia de Mulán nunca pensó que pudiera ser tan valiente. Se sentía muy orgullosa de ella. Y lo más importante, en que Mulán también se sentía muy orgullosa de ella misma. El cuento de Pocahontas Pocahontas era una bella y gentil indígena de Norteamérica. Ella amaba y respetaba toda la naturaleza, la tierra, los animales, incluso el viento. Un día llegó a Norteamérica un barco de Inglaterra. Pocahontas nunca había conocido a alguien diferente de su gente. Sentía mucha curiosidad, pero también era muy cautelosa. Algunos ingleses estaban llenos de codicia, pero John Smith era bondadoso. Ella le enseñó a apreciar la belleza de la naturaleza. Él le enseñó a confiar en gente diferente. Los ingleses y la tribu de Pocahontas no se llevaron bien. Y llegó el momento en que los ingleses se fueron en su barco. Pero Pocahontas y John Smith nunca se olvidaron uno del otro.